Hey baby, DJ Orwood, Dacha Music, con el tele, Whippy Flow, acompañando al Morre Vega, cuatro elementos, buena Solo anhelo tenerte, para brindarte mi sentimiento Sabes cuanto te quiero, porque me niegas tus dulces besos Yo he sufrido en la vida, que no he podido conseguir a alguien Que logré conquistarme, en un instante, con solo un beso Eres la única chica por la que yo me muero, por la que mi corazón se vibra cien por ciento Mami que yo quiero que tu sepas lo que siento, que por ti yo muero, que por ti yo muero Cierto fui mujeriego, pero eso fue antes porque a ti no te conocía Tu eres la dueña de mi amor, y del alma mía, Dios dile cuando la amo Serás tu, un angelito en mi mundo, que ilumine el camino de mi vida Me inspiro, me inspiro, me nace el corazón, ya me late fuertemente todo mi amor Te quiero, te amo, eres mi inspiración, y te lo devuelvo en esta canción Es el workflow, con más amor, corre, vengue, 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 vengue Quiero santos, sensación, vengue, 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 vengue Lo que siento por ti, no es un caprillo, es un deseo Que siempre yo he tenido, aquí en mi pecho, cuando te veo Eres la única chica por la que yo me muero, por la que mi corazón se vibra 100% Mami que yo quiero que tu sepas lo que siento, que por ti yo muero, que por ti yo muero Cierto fui mujeriego, pero eso fue antes porque a ti no te conocía Tú eres la dueña de mi amor y de la alma mía, Dios dile cuando la amo Serás tú un angelito en mi mundo, que ilumine el camino de mi vida Yo te quiero, tú me quieres, tú eres la única mujer que me consiente Marinateando, reggaetoneando, este es lo nuevo que con el fin me está sonando Cierto fui mujeriego, pero eso fue antes porque a ti no te conocía Tú eres la dueña de mi amor y de la alma mía, Dios dile cuando la amo Entiéndelo, pobre me ganiste, mega, mega, mega flow Ya tú sabes, ya tú sabes, nueva generación Para que le entiendan, este corazón valletón Para los enamorados